Durante la primera quincena de noviembre, la tasa de inflación se ubicó en un 4.5%, disminuyendo los precios del gas LP, cebolla y limón, entre otros productos. Mediante el sistema de videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro, se logró la detención de dos hombres en la carretera federal México-Tuxpan, quienes viajaban en un tractocamión con 51 contenedores, con más de 10.000 litros de combustible presuntamente robado en el área de carga. En otro hecho, elementos de la Fuerza Especial Conjunta aseguraron 60 armas en la colonia San Pedro Nopalcalco de Pachuca. Hay un detenido. Con el objetivo de establecer acuerdos que les permitan reformar las leyes y adecuarlas a las necesidades de la sociedad mexicana, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Julio Menchaca Salazar, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Durante la reunión, el legislador hidalguense señaló que muchas leyes son obsoletas y es por ello necesario modificarlas para ser aplicables al momento actual.